La combinación del aumento de la temperatura y la temporada de lluvias en México podrían desencadenar un importante brote de virus del Zika en los próximos meses, si las medidas de prevención no son implementadas a tiempo. Cuando empiece a aumentar la temperatura, es probable que en México tengamos ya un brote de gran magnitud. Así como se ha visto en Brasil, como se ha visto en Colombia, la gran población que queda todavía por ser afectada es la de México. Y entonces nuestras costas y el sur del país son escenarios propicios para que esto pueda suceder. Aunque el experto de la UNAM indicó que México no debe alarmarse por el virus del Zika, es un asunto al que debe darse la importancia que amerita, por lo que es primordial combatir la proliferación del mosquito transmisor a través de campañas de prevención e información para la población. Lo que se tiene que preparar de aquí a la época de lluvias es una gran cantidad de recursos y personas entrenadas para no solo tratar de llevar a cabo las acciones tradicionales como es el caso de fumigar las viviendas, sino de involucrar a la población. Tenemos que buscar un cambio en la cultura, en nuestra población, para que entiendan que no deben dejarse picar, que no es bueno para ellos, que no es normal que los estén picando los moscos. Desde que la Organización Mundial de la Salud lanzó una alerta global contra el virus, el pasado 1 de febrero, las autoridades federales y estatales mexicanas reforzaron la difunción de mensajes en medios masivos de comunicación para que la población evite la picadura del mosquito transmisor. La alerta global por el virus del Zika se dio después de que Brasil registró casos de bebés que nacieron con microcefalia tras el contagio de sus madres con ese virus durante el embarazo. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.